En una parte de la obra, Zaratustra dice, basta ya de ideales venenosos, hay que vivir sin finalidad. Una semilla nunca se pregunta si va a ser tal o cual árbol, simplemente crece. El conjunto de las damas chinas comenzó a ensayar al mismo tiempo que los actores. La música nunca se compuso, se fue haciendo, más bien fue naciendo, creció en nosotros. Y aquí está, la música de Zaratustra se hizo sola.